Me levanto en la mañana, prendo un blon de grill Me levanto en la mañana, prendo un blon de grill Te levantas y me llamas primero a mí Sé que tú quieres un poco de sesión Mamacita, yo estoy puesto pa' eso Bebé, si me escribes yo te respondo el texto Sabes que soy tuyo, mami, tú no comes cuentos Si me arrezan rapidito, coge el Lambo Andamos bien fríos recorriendo todo el antro Con su amiga se besa y no son cuentos Me provoca y siempre terminamos adentro Valenciaga siempre manejando eso Valenciaga siempre manejando eso No me digas que no, yo sé que quieres Cada que encendemos enseguida vienes No me digas que no, yo sé que quieres Cada que encendemos enseguida vienes Te roces de weed Te roces de weed Te roces de weed Te roces de weed elaborando siempre manejando esto Ferran serte siempre manejando esto Te roces de weed Yeah, un bar y todo dos bar y todo ahora viene el perco Yeah ahora viene el perco Un bar y todo dos bar y todo ahora viene el perco Yeah Ahora viene el perco Besos pa' todas las paisas que las lleve al techo Estoy con B de Ross, estoy fumando rosas Andamos fuera de ley Fuck you, man Fuck you, gonna be a boy de Ross, pa' el pleito Eso es pa' todas las que venden besos Eso es pa' todas las que venden besos Fumando bar y también te expiro humo al cielo Estoy con B de Ross, estoy fumando rosas Andamos fuera de ley Fuck you, gonna be a boy de Ross, pa' el pleito Eso es pa' todas las que venden besos Fuck you, gonna be a boy de Ross, pa' el pleito Eso es pa' todas las que venden besos Eso es pa' todas las que venden besos Fumando bar y también te expiro humo al cielo Me llamo pa' que la lleve al rosé Mientras es como tomamos y prendemos y chichamos Nos comemos y a tu novio le pegamos los cuernos De Rosé por los moteles, de medallas Lo que hacemos porque estoy esperando el call tuyo Y aunque sabes que te llevo cuando se entiende Que regal que yo no voy a ser el man tuyo Solo te llevo de fiesta y terminamos en la cama Yo te doy lo tuyo Mala mía que siempre anda recho Mala tuya que tú seas adicta a eso Y mala mía que siempre anda recho Mala tuya que tú seas adicta a eso Yo me llamo pa' que la lleve al rosé Mientras es como tomamos y prendemos y chichamos Nos comemos y a tu novio le pegamos los cuernos Cada vez que es metro que es ayer Prende mientras fumamos y como compre Gracias por ver el video.